Mi padre fue el asesino legal que por celosa su amante mató No les extrañe que yo piense igual si su sangre llevo yo Si se burlara una ingrata de mi como mi padre vengaría mi amor Tras de las rejas viviera feliz antes que manche mi honor Para el buen hombre la dicha y placer para el valiente se hizo la prisión Para gozarla se hizo la mujer aunque paguen con traición Música Que haya en la prisión porque mató al canalla también que su hogar le destrozó Música Veinte años que la justicia le dio no los aguanta cualquier panfarrón Unos escapan de cualquier prisión y otros lloran su dolor Música Aunque muriera allá en el penal siempre orgulloso de él estaré Porque mató de manera legal a quien tú lo sugeres Música 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 Música